¿Qué es la economía de FEDESARROYO? Ese es un dato que no es tan malo si se compara con lo que está sucediendo en otras partes del mundo. No debemos olvidarnos que 2009 es el año de una profunda crisis financiera internacional. De manera que lo que reveló en estos días el DANE no hace sino ratificar que 2009 fue un año malo por estándares históricos, pero no tan malo si se compara con lo que hemos visto en otras latitudes. Creemos nosotros que lo que es verdaderamente preocupante es lo que vemos de cara al año 2010 y en eso FEDESARROYO comparte las previsiones que han hecho otros analistas y organismos internacionales como el Fondo Monetario, que señalan que en el mejor de los casos nuestra economía crecería al año entrante alrededor de 2.5%, que es uno de los crecimientos más bajos que se tiene previsto para las grandes economías de la región. Se está pensando que la economía peruana crezca casi al 6%, la economía chilena más del 4%, la economía brasileña también cerca del 4%. 2.5% para Colombia es muy poco, recordemos que sería un crecimiento sobre la base de un año 2009 en que no se creció, después de haber crecido muy poco en el año 2008. Eso quiere decir que al finalizar el año 2010, en términos per cápita, el ingreso del colombiano promedio va a ser similar al que tuvo 3 años antes. Obviamente esto deja muchísimo que desear. Nosotros creemos que el crecimiento del año entrante va a ser débil en razón a dos o tres factores. Uno muy importante es que uno de los factores que mantuvo cierto dinamismo en el crecimiento de este año fue el gasto público contracíclico que logró hacer el gobierno y es bien sabido, tal y como reza en el presupuesto que recientemente aprobó el Congreso, que ese impulso contracíclico no se podrá mantener el año que viene. Segundo, Colombia comercia o comerciaba mucho con Venezuela y Ecuador, que son dos de las economías que van a comportarse peor el año que viene. Eso en claro contraste con países como Chile, Perú y Brasil, que comercian muchísimo con China e India, que son economías muy dinámicas. Y el tercer elemento que hace que la recuperación en Colombia se alienta es que tenemos un mercado laboral tremendamente frágil, con tasas de desempleo y niveles de informalidad muy altos. Esa fragilidad del mercado laboral hace que los hogares sean muy aversos al riesgo y que pospongan en el tiempo gastos importantes hasta tanto no se consolide la recuperación económica. De manera que volver a observar tasas de crecimiento del 4% vamos a tener que esperar hasta el año 2011. Gracias. 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 Gracias.